Para dar cumplimiento a la reforma educativa, la sección 59 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cerrarán las escuelas y módulos irregulares en el ciclo escolar 2014-2015. En entrevista telefónica con el secretario general de la sección 59, Joaquín Echeverría Lara, aseguró que estas acciones forman parte del acuerdo con el líder nacional del CENTE, Juan Díaz de la Torre, con lo cual se busca regular los módulos, además de que implicaría la reubicación del personal en función de las plazas, así como revisar los módulos, los cuales se determinará cuántos seguirán en manos de la 59. Echeverría Lara señaló que las escuelas que se incorporaron a la sección durante este ciclo escolar, los padres serán los que determinen si siguen solicitando sus servicios. Finalmente, detalló que él notificará el cierre de los módulos irregulares, además de que el gobierno tiene la obligación de darlo a conocer. Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión y Graham Sánchez. ¡Gracias!